Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto al Palacio de Mireflores con María Jiménez. Adelante, María. Muy buenas tardes, Barry. Información de último minuto y de interés nacional la ofrece el Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez Gómez. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y un feliz almuerzo para todas y para todos. Voy a permitirme retirarme la mascarilla, herramienta fundamental en la lucha que todo el pueblo de Venezuela lleva para enfrentar la pandemia por el COVID-19. Una verdadera amenaza para la existencia de la humanidad y para la forma de vida tal como la habíamos concebido antes de su aparición. Y justamente en el marco del combate que Venezuela ha emprendido, que el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro han emprendido para detener, para contener la transmisión del COVID-19. Para impedir que en Venezuela ocurran hechos catastróficos, trágicos, realmente dantescos, como hemos visto en algunos otros países en los que se ha descuidado la atención de la población para impedir la diseminación del COVID-19. En el contexto de la lucha de la humanidad entera contra el COVID-19, se da el ensañamiento como nunca antes había ocurrido en la historia de la República de un gobierno como el de Donald Trump contra los intereses, el deseo de vivir en paz, la soberanía, la autonomía e incluso la integridad de la nación venezolana. Nunca antes un gobierno como el gobierno de Iván Duque se había erigido en el principal factor de agresión, el principal factor que organiza, planifica, utiliza los contenidos de su territorio para establecer bases desde donde se perpetran ataques contra la vida venezolana, ataques contra el presidente de la República, organización de magnicidios con drones, organización de campamentos paramilitares para incursiones armadas. Y nunca antes, en la historia de la República, un grupo político como el que encarna Juan Guaidó y sus secuaces más cercanos, había levantado una posición, una posición tan ajena a la condición del ser venezolano, tan ajena a la noción de patria. Guaidó y sus secuaces más cercanos se han paseado por todas las formas de negación de la venezolanidad, de negación de la propia patria, patria es humanidad, como decía José Martí. En una bella canción Rubén Blades habla de patria como si fuera la madre, pues pareciera que Guaidó no tiene ni humanidad ni madre, porque niega la patria, promueve la disolución de la patria venezolana, ha promovido incursiones armadas contra Venezuela, está cada minuto solicitando que gobiernos extranjeros hostiles a Venezuela intervengan de una vez por todas y generen muerte, destrucción, atrocidades. Se ha aliado con factores criminales de narcotráfico colombiano y venezolano para dirigir estas incursiones. Y entonces se figura, se prefigura un verdadero triángulo criminal en la intención de agredir a Venezuela. Por un lado, el dueño del circo, Donald Trump, y todos los que en su administración han emprendido acciones contra Venezuela, planificado incursiones, promovido golpes de Estado. El secretario de Estado Pompeo, el enviado del Departamento de Estado Elliot Abrams, el vicepresidente Mike Pence, el Departamento de Justicia, la DEA y empresas privadas de seguridad, como es el caso de Silver Corp. Todo esto que estamos diciendo, lo estamos diciendo con pruebas, con testimonios, con elementos que por primera vez vamos a compartir con todos ustedes y con los medios de comunicación. Otro vértice del triángulo, la extrema derecha venezolana, los apátridas de la extrema derecha venezolana. Aquellos que quisieran ver miles de venezolanos asesinados, aquellos que quisieran ver derogada esta constitución y sustituida por un contrato que Juan Guaidó, eso ya es público notorio, pero hoy vamos a mostrar nuevas pruebas que involucran directamente a Juan Guaidó en la firma de este documento criminal. Sus seguidores cercanos, a algunos representantes de la oposición venezolana, les escuché decir que un tal diputado por acción democrática llamado Hernán Alemán, era un angelito, era un santo, que ese no mataba ni una mosca, ya van a escuchar, de su propia voz, los planes de Hernán Alemán. El señor Juan Torres y el señor John Goicochea, dueños de una fundación denominada Fundación Futuro Presente, que fue conformada con el premio que los gringos le dieron a John Goicochea, 500 mil dólares en metal, que fue utilizado para que Goicochea instalara fachadas para, a través de estas empresas fachadas, encargarse del pago y de la logística de todos los grupos paramilitares, de todos los grupos de terroristas, incluidos los grupos que se encargaron de planificar el atentado con drones contra el presidente Nicolás Maduro. Y por supuesto, como siempre, este agrupamiento criminal llamado Voluntad Popular. Y el tercer vértice del triángulo habla mucho más del carácter psicopático de la mente de Juan Guaidó, porque no solamente se han robado cientos de millones de dólares que le pertenecen a toda Venezuela, y que son los dineros de Cidgo que se robaron, los dineros de Monómeros que se robaron, las cuentas en el extranjero que están tratando de robarse y de apropiarse, algunas de las cuales ya han sido desplazadas de Banco Norteamericano a la Reserva Federal de los Estados Unidos, sino que, además de ladrón, es avaricioso, es agayudo. Entonces, le dan la plata, todo esto que estoy diciendo, con cada coma, con cada punto, con cada inflexión de lo que yo estoy diciendo, vamos a mostrar la correspondiente prueba de ella. Solo estoy haciendo un resumen del triángulo criminal. Le dan el dinero, los llamados inversionistas que aparecen en el contrato, o veremos un testimonio de esos llamados inversionistas, o de alguien que alude a esos llamados inversionistas, le dan la plata, le dan la plata a los gringos, para que perpetre el entrenamiento de paramilitares en los campamentos de Río Hacha, etc., pero él no pasa la plata. Vamos a ver la prueba de un depósito de millones de dólares que se le hizo al señor JJ Rendón, y que supuestamente reposan en la cuenta corriente del señor JJ Rendón, en los actuales momentos, que era el depósito para que le pagara a Jordan Woodrow el contrato correspondiente. Pero como Guaidó no suelta toda la plata, sino que se queda con una gran tajada de ella, entonces recurre al narcotráfico, principalmente al narcotráfico colombiano. Clíber Alcalá Cordona, casado con la hija de un famoso narcotraficante colombiano, alias Doble Ruedas, todavía el gobierno colombiano no explica por qué razón el señor Doble Rueda está en libertad, cuando supuestamente está solicitado en extradición por la DEA a los Estados Unidos de Norteamérica. Aparece en uno de los testimonios que vamos a mostrar el señor Joel Palmar. Joel Palmar está involucrado en un tráfico de varios cientos de kilogramos de cocaína a República Dominicana. Y nosotros solicitamos la extradición de Joel Palmar de República Dominicana a Venezuela, y hasta ahora no ha sido posible. Aparece Joel Palmar como uno de los logísticos, igual que Doble Rueda, igual que alias Pépero, igual que Clíber Alcalá Cordona, en este caso jefe operativo, como algunos de los logísticos que la DEA colocó para que se encargaran del alojamiento, del desplazamiento, de la creación de un corredor para que los terroristas pudieran ingresar a Venezuela. Miren esta perla que tengo aquí. Un carnet del Ministerio Público a nombre del narcotraficante Joel Antonio Palmar Bergel, que le otorgó, que le expidió la señora Luisa Ortega Díaz. Práctica común de Luisa Ortega Díaz, entregarles acreditaciones a narcotraficantes, liberar narcotraficantes a cambio de una buena tajada de dólares americanos. Ese es el triángulo de criminales que incluyen a la Administración norteamericana, que incluyen al gobierno de Iván Duque, que incluyen a Juan Guaidó y a sus secuaces, y que incluye a connotados narcotraficantes colombianos y, al menos, un narcotraficante venezolano. Ya la prensa norteamericana empieza a señalar a la Administración Trump como directamente involucrada en los hechos del 3 de mayo, en la incursión criminal armada del pasado 3 de mayo. Han empezado a trabajar en dos vertientes. Por una parte, la vertiente que dice, no, esos eran unos boyascados, esos eran unos locos. No, esa fue una misión completamente disparatada y alocada. Ya vamos a ver que esa operación disparatada y alocada, lo que perseguía era matar miles de personas. Según, además, como reza en el documento criminal. Y la otra vertiente que está empezando a aparecer, con cierta timidez, pero ya está apareciendo, en medios norteamericanos, es que apuntan a la responsabilidad de la Administración de Donald Trump, del Departamento de Estado, de la DEA, de la oficina del vicepresidente Mike Pence, en el ataque del pasado domingo 3 de mayo. The Wall Street Journal publica, en su edición del 15 de mayo de 2020, ex-Boina Verde pensaba que Estados Unidos soportaba el ataque fallido contra Venezuela, dicen sus familiares. Wall Street Journal, del pasado 15 de mayo. El 16 de mayo, en la cadena televisiva NBC, dice, ex-Boina Verde, capturado en Venezuela, piensa que Estados Unidos está detrás del fallido golpe, dicen los familiares. Me imagino, sí, se refiere a los familiares de Luke Denman, uno de los mercenarios norteamericanos capturados. Y el Miami Heran señala, la carta y el contrato ponen a Guaidó en el centro de la incursión venezolana fallida para derrocar a Maduro. Hoy vamos a mostrar un testimonio que bien pueden utilizar los abogados de Jordan Goudreau, porque tenemos entendido que han iniciado acciones penales, acciones judiciales, contra Juan Guaidó por incumplimiento de contrato, comillas, se refieren a ese documento criminal, en cortes del estado de Florida. Apenas unos días antes de la redada, un bufete de abogados de Florida, que representa Silver Corp, USA, envió una carta a Guaidó y a otros miembros del partido de oposición, para recordarles que debían un pago inicial por 1,5 millones de dólares de un contrato de seguridad firmado el 16 de octubre de 2019. Para los efectos de esa investigación, vamos a presentar hoy un testimonio que vuelve a ratificar la autoría de Guaidó en la firma de ese contrato. Y un medio llamado Huff's Post, norteamericano, publica el 17 de mayo el fracaso de las políticas de Trump provocó el chapucero intento de golpe de Estado en Venezuela. Y así es, que una administración que un gobierno como el gobierno norteamericano se atreva a colocar una recompensa contra el primer magistrado de otro país, contra el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, contra el ministro del Poder Popular para la Defensa, contra la vicepresidenta ejecutiva, contra distintos personeros del gobierno bolivariano, es un detonante más en el llamado a grupos mercenarios o grupos de incursión o grupos violentos o grupos de psicópatas para entrar a Venezuela. De hecho, estos mercenarios norteamericanos llamaban a sus objetivos jackpot, como la denominación en esas máquinas de los casinos, del premio gordo. Y el premio gordo era el presidente Nicolás Maduro, el premio gordo era la primera combatiente Cilia Flores, el premio gordo era Diosdado Cabello, era del Cielo Vina Rodríguez vicepresidente de la República, era el Aysami vicepresidente económico, era Vladimir Padrino ministro de la Defensa, y en el proceso de lograr esos objetivos criminales, se iban a llevar por delante a quien se les atravesara, incluyendo la vida de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de civiles. Bueno, esto como preámbulo de algunos testimonios que queremos mostrar. Luis Ortega, mira. Narcotraficante, convicto y confeso. Solicitado en extradición, capturado por la Interpol en el año 2017. Solicitado, siempre hace así la DEA. La DEA lo solicita en extradición, e inmediatamente después los contacta y los recluta para este tipo de operaciones, para este tipo de planes. Esta es la cuenta de Twitter de Hernán Alemán. Es diputado del Circuito 10 por el Estado Zulia, a la Asamblea Nacional. Es miembro de la Comisión Permanente de Contraloría. Y es un asesino y es un criminal. Yo quiero mostrar, y esto es producto de las infiltraciones que nosotros tenemos en el seno de la inteligencia colombiana, en el seno de la inteligencia de la Fuerza Armada colombiana, que nos permitió acceder a muchas horas de grabación de Hernán Alemán, de Clíber Alcalá Cordones, aun cuando los testimonios que vamos a mostrar el día de hoy son un poco largos, duran 6 minutos, 7 minutos, 10 minutos, es solo una pequeña muestra de las horas y horas y horas que tenemos de grabación de estos criminales. Vamos a empezar con un primer audio de Hernán Alemán. Adelante. Me dijo que ya el campamento de allá se levantó, ya toda la gente se envió para los efectos que tienen que estar, solamente quedan dos, uno con la gente que va a pasar por la vía por la vía de donde yo estaba por Río Hacha mandó a que le llevaran las prendas que se van a usar que están en Maicado las llevan mañana la cuestión es esa y yo veo que todo está allá las aislas andan por aquí algunas ya también, sí, entonces ya yo veo todo en la parte en la parte operativa. ¿Se ha comunicado contigo? No, o sea, nos enviamos que sí mensaje de mariquera, pero no nada en relación a lo otro. Entonces, pero, bien, bien, es más, ayer hablamos un buen rato, hoy hablamos como media hora, bien, 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 Bueno, hermano, lo importante es que todo vaya bien. yo de aquí salto para la Arauca y entonces es por la 10 por donde me voy. Cuando él me da el pitazo inmediatamente tengo que coger vuelo para allá y de allá me 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 ya, pero ¿qué quiere decir? ¿que ya estamos a punto de caramelo? Sí, claro, yo, yo, yo estimo de acuerdo a lo que tal, coño, eh, nada, pienso yo que por la cercanía, porque para mí ese es un un evento que se va a efectuar un fin de semana. Sí, la táctica me determina que eso va a ser un fin de semana, entonces, yo creo que como está concebido, la impresión que puede ser no este sino el otro. No, es que no me ha dicho nada, no, no me ha dicho nada, si me necesita apoyo, algo así, no, 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 no me ha dicho nada. No, 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 no creo que, porque ya levantaron, ya levantaron la cosa, ¿ve? ya los campamentos están levantándose, entonces ya creo que no, ya el de, el de, entonces tú fuiste, ese se entregó ya, ya, ahí no hay nadie, y del otro lado, y del otro lado, allá en, en la tierra nuestra, yo sé que ya hay, es un perguero de, 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 de carro, de verga, de camión, de gasolina, de gasolina, de verga, de todo eso. bueno, hermano, ¿qué más quisiera yo que... No, y yo, yo solo, con todas las premiaciones, la verga, tal, no hay nadie más deseoso que yo para que esa verga se déjame. Está bien. Bueno, buenísimo, Martín, ¿cómo estás? ¿No lo hablamos con él? No, él no está aquí, él se fue para allá, para Cádiz. Ya. Él se fue para allá y cuando yo salte, yo lo llamo para que se vaya para los niños. Ya. Bueno, príncipe, aquí pendiente entonces, prevenido al bate, como dicen los pelos. Seguro, pa. Seguro, 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 seguro. Los tipos están diciendo las cosas de tres líneas. Ahora, yo estuve, yo estuve el martes aquí, este martes aquí en una reunión con todos los chivos de, en la casa del embajador. Me hicieron un brindis ahí, estuve ahí, estuve hablando, hasta el de la CIA, me pusieron, me pusieron, para que hablara conmigo el de la CIA y la verga. Pero, todos estos, están en una cuestión que representan el Departamento de Estado. Entonces, sí, es la misma, el mismo discurso, el mismo planteamiento. Bueno, hermano, ¿y el gringo llegó o no llegó? ¿No lo has visto? Sí, aquí hay varios, ya, aquí hay varios. Aquí hay varios. Aquí hay varios, ya, aquí hay varios. Aquí hay varios industrias, que sé que se vinieron, que están, no sé por dónde andan, con el propósito de rápidamente coger un poquito de trainer en el idioma. Estamos construyendo todo esto, a pulsito. Esas son conversaciones entre este santo, como dicen los representantes de algunos partidos políticos del autodenominado G4, y una persona que estamos tratando de identificar en este momento y que seguramente vamos a saber quién fue, una persona cercana a Hernán Alemán. Hernán Alemán, que mantiene nexos muy cercanos, económicos y amistosos con Luisa Ortega Díaz, con el esposo de Luisa Ortega Díaz, Germán Ferrer, con Zair Mundalain, que era como el ejecutor de todos los crímenes y delitos que Luisa Ortega Díaz cometía en Venezuela y ahora en Colombia. Es diputado por Acción Democrática, fue alcalde de la ciudad de Cabimas cuando Manuel Rosales fue gobernador del estado Zulia. Yo quisiera antes analizar este audio, que viéramos un pequeño audio de Alemán conversando con Kliber Alcalá Cordón. Es muy corto, pero veámoslo, a esta joya, a este santo. Hasta que yo vea que está preso hoy, está preso Diosdado, está preso Maduro, está preso Diosdado, está preso Diosdado, Dos psicópatas conversan, preso Maduro, preso Diosdado, también pensamos en el preso a Leopoldo López, a Guaidó no, a su presidente provisional no. Y después Hernán Alemán dice, no hay que matarlo. Muertos pal coño, textualmente dice este santo, señores dirigentes de acción democrática, de un nuevo tiempo, de primera justicia, este santo dice que hay que matarlo. Y el otro dice que bueno, que se les aplicaría la ley de fuga para lograr asesinar al presidente Maduro y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Pero en el audio anterior, más largo, ya Hernán Alemán habla del levantamiento de los campamentos de Río Hacha, del desplazamiento de los mercenarios y terroristas hacia la finca de doble rueda en la Guajira, en el límite con Venezuela, en el límite norte de Venezuela, es decir, la Guajira colombiana y la Guajira venezolana. Habla de los uniformes que fueron incautados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuando fueron capturados, Sequea, Abaduel, los dos gringos, todos los mercenarios. Ahí capturamos unos uniformes que llevaban la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica y unos pertrechos militares. El testimonio de Antonio Sequea señala que esos uniformes no eran para los mercenarios y terroristas venezolanos que vinieron en la incursión del 3 de mayo, sino que eran unos uniformes destinados a tropas estadounidenses que intentarían ingresar subrepticiamente a Venezuela. Hernán Alemán sabía de eso y de en dónde estaban en el estado Zulia estos pertrechos militares. Habla de las águilas y se refiere, por supuesto, a efectivos norteamericanos. Bueno, sabemos que seguro eran los de Silver Corp, pero también, bien probablemente, habían otros elementos de mercenario y probablemente de personal de tropa de Estados Unidos de Norteamérica. Habla de sus conversaciones con Antonio Sequea y de que apenas inicie la incursión armada, él va a entrar por el Arauca a Venezuela. Y dice algo muy importante, porque este señor que está aquí, James Story, que es el embajador de Estados Unidos ante Narnia, porque es un embajador ante Juan Guaidó, ante un gobierno inexistente. Y él ha dicho, en varias comparecencias que ha tenido los medios de comunicación, que no sabía absolutamente nada de estos planes. Pues él tendrá que desmentir a Hernán Alemán, porque Hernán Alemán cuenta que fue a un brindis a su embajada, señor Story, y que usted lo puso a hablar con el representante de la CIA. Todas las embajadas de los Estados Unidos, en todos los países del mundo, tienen representantes de la Agencia Central de Inteligencia CIA, que es la que hace el trabajo sucio, que es la que planifica los asesinatos y los magnicidios, que es la que promueve los golpes de Estado contra gobiernos democráticos. Hernán Alemán dice, señor Story, que estuvo en su embajada, que estuvo en un brindis, y que usted lo puso a hablar con el representante de la CIA. No hablarían de las grandes ligas, porque las grandes ligas estaban suspendidas por la pandemia por coronavirus. Hablaron de este plan, intercambiaron opiniones sobre este plan, y seguramente Hernán Alemán recibió instrucciones sobre este plan. Usted tiene que desmentirlo a él, porque él es quien refiere que estuvo con usted y con su representante ante la CIA. Y ahora vamos a mostrar un testimonio que nos llegó desde Fuentes de Inteligencia de Colombia, de conversaciones entre Cliver Alcalá Cordones, Hernán Alemán, y un tercer sujeto que estamos buscando identificar en los actuales momentos. Es una conversación algo larga, pero donde se revelan todos los pormenores, la responsabilidad de Guaidó, la responsabilidad de la extrema derecha venezolana, en la firma del contrato, y en la planificación, ejecución, apresto logístico de la incursión armada, violenta, sangrienta, que se perpetró contra Venezuela el pasado domingo 3 de mayo. Veamos ese testimonio. Ellos hablan que un gobierno provisional puede ser de 18 meses. El contrato que se está firmando, el contrato que firmó, fue de 18 meses. Y ellos empiezan aquí. Este es el número de participación. Y aquí es cero. Pero el objeto de ellos aquí, en el contrato, es la firma contra el grupo terrorista. Contra el grupo terrorista. Que hubo resistencia de quien descubrieron para afuera. Pero, oye, como se quedaba muy mal, tuvo que firmar. Ese contrato, firmado por él, faculta la participación del gobierno. Pero dice, como ese es el contrato, solo lo podemos garantizar nosotros, porque ellos lo rompieron. No cumplió. No cumplió. No cumplió. No cumplió. Para él, no es satisfactoria alguna demanda. Pero nosotros, como tenemos su firma, en el reconocimiento no podemos funcionar. Hay un alcance, hay un alcance, hay un alcance al contrato, que hay que firmar. Hay que firmar. Por madre. A mí me parece que no es un alcance, en caso de que JJ quiera demandar. Pero ya JJ quedó con las buenas de la de ellos. Porque lo cumplió con la estrecha establecida. Aquí hay una ruta. El peor en la contenedora era esta. Y él dice, pero JJ no puede decir nada, porque tiene que explicarle al mundo, ya está ahí, porque en su cuenta hay 300 millones de dólares. ¡Mierda! 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 Nosotros vamos a decir que un carajo, le quieren que sea alguien al signo, este, de que no... No hay manera. No hay manera. No hay manera en tres vidas. ¿Uno? Ellos, ellos... A cincuenta mil dólares cada disposición. Él pudo haber financiado algo. ¿Por favor? No lo financió. Y la plata del río el de los sacó? No, la plata del río el vino por donación. ¿Ah? Vino por donación. Esto, esto no es para... Esto no es para... Cero. Pero la plata ya está lista. Y ya esto se va a cumplir. Y el tipo de genera, ¡Qué suerte! Nos donaron tanta vaina. ¿Qué es eso? Nos donaron esto. Fue a Santa Cruz del Río, conseguimos esto y esto y esto. Y eso es donación y a mi hubiese eso. Ellos... Ellos los ven... No, de bola. Eso está claro. Ahora... Ah, bueno, para... Para acá. Ellos dicen... 18 meses. El contrato, de ellos que firmaron el río, después de la policía, permite acabar con toda la salida. Que es el peor del peor de los ríos. Nosotros no vemos aquí. Los negocios de otro género. Uno puede asesorar... Pero nuestro género principal es esto. Pero no con... No con un trabajo nuestro. No con un consejero. Como yo tengo... Como lo tengo yo ahorita. ¿Qué se llama consejero? ¿Qué coño? Él sería el consejero. No, no. Ellos me estaban aconsejando... Claro, pero acá... Escondido. Ellos le decían... Todos los trabajadores... Epa, yo aquí no le doy clase. La clase también en general... O la yo... Otro género. Que hay un capitán. Si me aparece aquí, soy vos. Aquí. La Fanta. Es un entrenamiento. Empezando con... Con los tres estrellas. Pero... Esa es la menor parte. Los fantasmitas de ellos van a hacer el trabajo. Para los estrellas. Porque... Esa es la menor parte. Esto... Va a traer resistencia de la oposición. Oye... 18 años peleando. La Fanta. La Fanta. 18 meses. Pero... Aquí tenía 50 años. Ajá. Pero ellos dicen que aquí... Hay un tránsito de comprobación. Ahí. Es tipo de... Es tipo de... Es... Pero... Pero... Porque está protegido por el gobierno. Pero a la hogar. A la hogar. No, pero siempre a vivir. No hay nada. A bien. Pero en el territorio de nosotros. Pero... Es con la tecnología. Ahí es difícil. Tú lo ubicas. Ahí es difícil. Que te hace así. Y todo lo que está aquí. 200 metros cuadrados. Pero bueno. Está en pedazado. Entonces, para ellos. Le mandan. Y dicen. No me gusta la pelea. Nosotros no estamos aquí. Para estar peleando. Porque tú me gusta los caras. Nos matan a nosotros. Bien. Entonces. Este es el... El final de la valladura. Es de 18 meses. Ellos aspiran. Que de 111 meses. Igual todo esto. Vamos con relación al tema. De la fábrica. O sea. La fábrica aquí ahorita. Aquí están ellos. La fábrica. La fábrica. Sí. La fábrica. La fábrica. A los 18 meses. Ellos van a hacer una fábrica. Contraria. Cuando la hacen pequeña. Reducida. De curada. ...decurada, pero contraria a los grupos de tierra. Una afanacionalista. Exacto. El que va a poder hacer el trabajo. Y que ellos dicen, nosotros vamos a tener que ir a la escuela, vamos a escoger un grupo de operadores de 100, vamos a escoger 3. Y intercubro a los que ya traemos. A la escuela de América. A la escuela de Venezuela, porque no vamos a salir de ahí. Y esto, ellos, esto que están haciendo, ellos dicen que esto son donaciones. Y que yo voy a saber que no te van a dar ningún. Pero, ellos dicen que en Venezuela, el CAS, hubo de menos de 2 millas. ¿Y allá de gente? No, no, de tener mi gente. El efectivo no debe haber de 2 millas. El objetivo que ellos tienen planteado. ¿En la tabla? En los objetivos que ellos tienen planteado. Más. Escúchame. En los objetivos que ellos conocen, que ellos tienen ya hechos con inteligencia, danme las 2 millones de gente. Más, más. Es lo que nos dicen. Para tratar, claro. No, tú dices, no, fulgadito está, van a tratar, tiene un poco de buena ruta. Entonces, esto, el 14% de lo que se saca de aquí, los valleros, para la operación. El resto, para la operación. Haciendo, 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 haciendo unas cuestiones para la organización y para hacer ese recurso. Entonces, este, aquí, no, 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 no. No, 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 no. En esos 18 meses, ¿quién coño, cómo se van a dirigir? Estos son tres enemigos que ya conocen después de ver el formulario en Madrid. Hay una primera visión. El profesor es un abogador de unidad nacional con tres grandes enemigos. Con asesoramiento, asesoramiento y asesoramiento. Y en estos 18 meses estás presidiendo FARC y estás presidiendo Malandra. El malandro que no lo ha dado en la mano, se muere. Tres grandes propósitos. Y tres grandes instituciones. Tres grandes propósitos. Tres grandes instituciones. Tres instituciones que son básicas del mundo. El ejecutivo, judicial y legislativo. Que es provisional. En estos 18 meses. En estos 18 meses. CDP al cumplir la seguridad del Estado-Nación. La viabilidad. La viabilidad. La viabilidad económica y financiera. Y la goberna. La viabilidad política. En un edificio. El club. La viabilidad. Sí. Sí. Cualquier elemento. Ajá. ¿Está bueno? ¿Por qué? ¿Qué le hablaba? Porque organiza la pelea de exportar. Aquí hay una gran empresa. Coordinadora. De belleza. ¿Qué le dice? Se va a operar. Aquí hay la de emplear. La que está en la interacción de la compañía. Y aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Esto es una empresa de qué? Es de coordinadora que combinaba. ¿De coordinador? De todas las empresas y cada empresa tiene un objetivo para la reenocupación del país. Él quiere, por lo menos, en estas dos empresas, dos empresarios. Desde su lado. Y en esta, va a haber son intereses. porque tiene un ejemplo esencial del tema logístico, de la recuperación de los trabajadores. Sí, sí. Todo este trabajo, la curva de esto sí puede ser a tres años, pero vamos a poner un contrato que va a salir, que va a quedar amarrado del gobierno de la coalición nacional. es por eso que equilibra alcalá Cordones en la entrevista que da a la emisora de la W habla del contrato porque no solamente lo conocía perfectamente bien, sino que se ampara en ese contrato para todo el proceso de entrenamiento de terroristas y paramilitares en los campamentos de Río Hacha, para el tráfico de armas que el gobierno de Colombia permitió libremente, para el tráfico de uniformes y pertrechos militares que el gobierno de Colombia permitió que ocurriera de manera libre en ese territorio donde pareciera que todo delito contra Venezuela tiene su asiento y además Clíber alcalá Cordones dice, porque en eso tiene razón, es decir, él conoce bien este contrato y sus anexos, porque él dice, bueno, hubo alguna resistencia sobre la destrucción del Palacio de Miraflores, pero al final firmó Guaidó porque quedaría mal frente a sus colaboradores y frente a Jordan Goodrow. Es decir, que el plan incluía volar el Palacio de Gobierno, volar el Palacio Blanco, independientemente de que en los alrededores del centro de la ciudad de Caracas, de que en los alrededores del Palacio de Miraflores y del Palacio Blanco viven miles de caraqueñas y de caraqueños. También dice que ya los inversionistas, vuelve a aparecer el nombre de los inversionistas y aquí está claramente establecido que los inversionistas ya le depositaron a JJ Rendón 300 millones de dólares. Y recuerden que hubo una reunión en uno de los penthouse que JJ Rendón se compró con dinero proveniente de narcotráfico en Miami y en esa reunión los inversionistas hicieron una vaca, lo que en Venezuela denominamos una vaca, una colecta de dinero para financiar el plan contra Venezuela. Por eso es que Alcalá dice que en efecto JJ Rendón tendrá que explicar por qué teniendo 300 millones de dólares en su cuenta no hizo el depósito correspondiente a Silver Corp. Cuando le preguntan por el dinero dice que proviene de dos grandes donaciones, de dos grandes tipos de donaciones. Una es la DEA, otra vez, el vértice del triángulo que involucra a la administración Trump y la segunda son estos inversionistas, principalmente empresas norteamericanas. Dejan nada más dos contratos y así está establecido también en este contrato, dejan nada más dos contratos a empresarios venezolanos que seguramente están en Miami poniendo plata. Ya tenemos los nombres de dos. Estamos esperando corroborar la información para presentárselas a ustedes. ¿Cuáles de estos criminales que se robaron cientos de millones de dólares aquí en Venezuela y que viven como reyes en Miami fueron los que pusieron parte del dinero para la acción del pasado domingo 3 de mayo y para el entrenamiento de los paramilitares en Río Hacha? Pero resulta que está en el contrato dice que solamente van a recibir contratos del gobierno en petróleo, en oro, en diamantes, en telefonía, en comunicaciones, en servicios las empresas que pusieron plata para asesinar al presidente Nicolás Maduro, los empresarios que pusieron plata para matar a Diosdado, para matar a el ministro Vladimir Padrino. Dice que hay una fachada donde no podían aparecer los asesores gringos de Silver Corp, que quienes debían dar las clases supuestamente debían ser el general o el capitán o el teniente tal, pero que en efecto estas personas no solamente iban a dar las clases, sino que Cleaver dice después emocionado, arrobado, dice que los fantasmitas iban a participar en la operación de asesinatos selectivos y de asesinatos en masa. Aquí está el otro fantasmitas, así lo llama Cleaver Alcalá, Luke Alexander Denman, el de menor grado militar, y Aaron Berry, que es el que tiene el mayor grado militar. Luego dice, también está aquí en este contrato, pero lo corrobora Cleaver Alcalá, estas son grabaciones de meses y meses que nos llegaron a nuestras manos, dice Cleaver Alcalá que van a disolver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que de cada 100 militares van a quedarse solamente con 3 y a los demás los van a exterminar, a los demás los van a aniquilar, que esa nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana tendrá que pasar por un filtro ideológico, por una escuela, y aquí el santo de Hernán Alemán dice, ah, una especie de escuela de las Américas, es decir, son confesiones en una conversación entre ese par de psicópatas, y Cleaver dice, no, una escuela venezolana, claro, parecida a la escuela de las Américas, en resumen, la disolución, el exterminio de oficiales altos y oficiales medios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la sustitución por una fuerza mercenaria a cargo de Jordan Gudro, como está establecido en el malhadado documento firmado por Juan Guaidó, Jordan Gudro, JJ Rendón, Sergio Vergara. también dice que van a venir a asaltar objetivos privados y lo que ellos llaman el jackpot, que es el presidente de la República, que es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, todos los que ellos han señalado como objetivos jackpot, objetivos de importancia, y que además se van a dedicar al saqueo, a robar instituciones privadas, instituciones públicas, porque se iban a quedar con el 14% del botín, tal cual como lo definió Luis Brito García en una mesa de discusión que sostuvimos en este mismo recinto. Luis Brito decía parecen los piratas ingleses del siglo XV y del siglo XVI. Respecto al asesoramiento, señalaban también que la función iba a ser una función de asesoramiento, pero que realmente lo que ellos iban a hacer era cometer acciones de paramilitarismo y terroristas en Venezuela directamente los efectivos gringos. Y en las investigaciones algunos de los terroristas ya se han sometido a la figura de la delación, es decir, que voluntariamente han señalado algunos de los elementos del plan para asesinar al presidente Maduro. Yo quisiera que viéramos un testimonio, una delación, una confesión que hace Antonio Sequea Torres sobre la relación entre Guaidó la derecha venezolana, el plan de los campamentos paramilitares en Río Hacha y el narcotráfico colombiano. Adelante, Vídeo. Cuando llego a la ciudad de Río Hacha, departamento de La Guajira, Colombia, tengo reunión con mi ciudadano venezolano Juan Torres, que me explica cómo es el método para el alquiler y el pago y el pago de los diferentes campamentos. Me dicen que es por medio de una ONG, Fundación Futuro Presente, que es una estructura que se usa como fachada para camuflar los pagos y para que pudieran firmar los contratos de las diferentes viviendas. Asimismo, me expresa la línea que viene como la fundación como miembro o parte del Partido Voluntad Popular, dirigido por, en este caso, ordenado por Juan Guaidó y me describe cómo fue el funcionamiento para que uno agarrara confianza, cómo fue el funcionamiento del 23 de febrero, que esa misma ONG fue la estructura con que recibieron el financiamiento por la ayuda humanitaria para apoyar económicamente a los militares que se pasaron para Colombia, que una vez después nos enteramos que haya sido un fracaso y que se habían desviado los fondos para con ese fin. El triángulo criminal. Aquí Antonio Saqueda señala que son recibidos en la finca de La Guajira que tiene su actividad de reuniones permanentes con alias Doble Rueda. Insistimos en preguntar ¿por qué Doble Rueda está libre? Si está solicitado en extradición por los Estados Unidos de Norteamérica y tiene varias causas por homicidio y narcotráfico en Colombia. ¿Por qué está libre Doble Rueda si Iván Duque dijo el 23 de agosto del año pasado que ofrecía una recompensa a quien capturara vivo o muerto a alias Doble Rueda? Y Saqueda menciona a este señor Juan Torres ¿lo puede acercar? Y menciona también a una fundación llamada Fundación Futuro Presente. Con esta fundación Futuro Presente pagaron comillas la manutención de los desertores y traidores que llegaron a Cúcuta el pasado 23 de febrero de 2019. Digo comillas porque hay ya denuncias públicas notarias y comunicacionales de que gran parte de ese dinero se lo robaron Sergio Vergara y la llamada Rosana de Cúcuta. Además esta fundación Futuro Presente fue utilizada por Raider Ruso alias Pico que le dicen algunos de esta gente de la derecha le dicen Teniente Pico él no es militar nada pero se hace llamar Teniente Pico se autoproclama si Guaidó se autoproclamó presidente porque Pico no se puede autoproclamar Teniente entonces este señor esta fundación Futuro Presente fue utilizada por alias Pico para todo el alquiler de la finca en Chinácota para el entrenamiento de los drones para la adquisición de drones y equipamiento para el plan de magnicidio del presidente Maduro del pasado 4 de agosto del año 2018 también fue utilizada esta fundación cuyo abogado José Torre y cuyo propietario es John Goicochea para servir de enlace entre voluntad popular Antonio Sequea entre Juan Guaidó Antonio Sequea y para llevar el dinero el pago de los alquileres de los campamentos en Río Hacha y el pago de la manutención de los mercenarios que se encontraban allí y ratifica este testimonio la confesión la confesión que hace Víctor Pimienta Salazar capturado también por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo de Venezuela en el día 4 de mayo en la zona de Chuao en el estado Aragua y Pimienta ratifica que es la fundación presente futuro presente perdón y que alias Pico estaba a cargo de la operación solo que alias Pico se va y deja a cargo de la logística a Pimienta le damos el testimonio soy el capitán Víctor Alejandro Pimienta Salazar cédula de identidad 17 millones 075 290 perteneciente a la Guardia Nacional deserté las filas de la Fuerza Armada después de los hechos acaecidos el 30 de abril del año de 2019 luego de esto me dirijo al país de Colombia específicamente a la ciudad de Río Hacha departamento de La Guajira donde me encuentro con tres grupos conformados por militares desertores y funcionarios policiales los cuales eran liderizados por el mayor general Clíber Alcalá Cordones una vez allí me entero que existió una organización no gubernamental denominada Futuro Presente la cual era utilizada por el ciudadano Raider Russo alias Pico y representada legalmente por el ciudadano Juan Torres para la obtención de recursos y así a su vez realizar los alquileres de los inmuebles donde harían vida estos tres grupos y cualquier trámite legal que ameritar en el país de Colombia cabe destacar que estos ciudadanos antes mencionados a través de esta organización no gubernamental obtenían recursos por parte de empresas y políticos en el exterior también quiero resaltar que luego de mi llegada el ciudadano Raider Russo alias Pico se retira de estos campamentos y quedé a cargo de la administración de los recursos los cuales me eran otorgados por parte del mayor general Cliver Alcalá Cordones específicamente la cantidad de 1500 dólares semanales unas veces me eran entregados de efectivo otras veces me eran enviados a través de la casa de remesas o exterior desconozco de donde provenían estos recursos ya que nunca tuve el atrevimiento de preguntarle al mayor general Cliver Alcalá sobre la procedencia de los mismos luego de la entrega del mayor general Cliver Alcalá a la justicia estadounidense nos dirigimos hacia el sector de la Alta Guajira donde fuimos recibidos por un narcotraficante colombiano apodado Doble Rueda quien nos apoya con alimentación y alojamiento durante nuestra permanencia en ese sector ya esta fundación futuro presente de voluntad popular había sido mencionada en el escándalo que destapó Humberto Calderón Berti en Colombia cuando Vergara una de las personas más cercanas a Juan Guaidó y la llamada Rosana de Cúcuta se apropiaron de los dineros que pasaban por esa fundación futuro presente para comprar joyas para utilizarlos en francacheras en restaurantes en bares y fue una denuncia que hizo justamente Calderón Berti que no cuadraba las cuentas de la fundación futuro presente el dueño es esta joya que está aquí John Goicochea y el abogado de esa fundación es el señor José Torres que está aquí también en las pesquisas que se vienen haciendo y en las investigaciones de todo el material que se le incautó a los terroristas luego que fueron capturados aparecen los cuadernos de los norteamericanos de Ironberry y de Luke Denman son cuadernos de planificación de homicidios de asesinatos fíjense esta página que dice equipo C cubre el área de seguridad externa de la guardia de reserva esto es cuando asaltaran el de G5 equipo B asesinar aquí está miren kill two guards asesinar a los dos guardias de la entrada ascensor y escalera entonces el cuaderno con la letra de Ironberry aquí está un croquis del de G5 como harían para tomar el de G5 se apropiarían del parque 220 fusiles 150 pistolas y luego con ese parque y con los criminales liberados irían hacia el palacio de Miraflores miren esto esto es interesante porque es una especie de bitácora que escribe uno de los mercenarios norteamericanos Luke Denman él dice 23 de febrero salida desde Miami de ellos 29 de marzo bote se hunde se refiere a un bote que compró Jordan Woodrow en Jamaica y que era la lancha que inicialmente iba a ser utilizada para la incursión pero esa lancha se hunde y nos enteramos ahora que se hundió el 29 de marzo pocos días antes de la incursión lunes 23 salida madrugada no salieron martes 24 salida madrugada miércoles 25 llegada al punto se refiere a la alta Guajira viernes 27 salida de noche llegada al cementerio Luke Denman llama a Venezuela la denomina el cementerio jueves 2 moverse a Creek Bat que era el campamento donde iban a recuperar fuerza a uniformarse a montarse en las camionetas artilladas que les había proporcionado este delincuente este narcotraficante José Alberto Socorro Fernández alias Pépero el lunes 5 y el martes 6 cementerio pensaban perpetrar sus planes bueno usa una denominación para él apropiada llamando a nuestro país cementerio miércoles 7 deben hacer información sobre el ataque y el jueves 8 preparación de nuevo armamento aquí están los cuadernos el plan Júpiter el plan para asaltar al dejecín orgánico 60 guardias durmiendo muertos una especie de diccionario inglés español para practicar eso que decía Hernán Alemán hacer una especie de breve training sobre el idioma castellano tomar el sebin señalan no lo hemos corroborado todavía de una de una un toque en Aruba entre las 19 horas y las 5 horas no sabemos si se referían al plan de huida o si se refería a un contacto que hicieron con la isla vecina antes de la incursión allí en Aruba señores del gobierno de Aruba señores del reino de los países bajos allí en Aruba contarían con 5 vehículos más 24 personas a la llegada casa segura planificación cambio de ropa preparación y partidas a el estar listos aquí hablan también de cómo asesinarían a los agentes del sebin que se lo pusieran al asalto objetivo en tierra un regimiento el regimiento de la guardia de honor 50 personas en dos tropas más 10 vehículos armados 2 BN4 armamento más 60 más 100 personas que traerían del sebin y del dejecín a asaltar Miraflores toma de pisos y de asesinatos de los sebin y de los dejecín asesinatos de todo el personal del sebin que se encontrara allí etcétera ataque 2 regimiento de Miraflores 440 enemigos estimados y neutralizados no toman prisioneros son como las leyes que establece la República Bolivariana de Venezuela en su constitución en dos oportunidades uno de estos fantasmitas como los llama Cliver Alcalá Cordones Iron Burry dijo que se han respetado a íntegro sus derechos humanos algo que no iban a hacer ellos con nosotros porque todos los que salen en su cuaderno son planes para asesinar para quemar para volar instalaciones vamos a ver para terminar un testimonio de Iron Burry donde aparece otra vez doble rueda y su relación con el narcotráfico adelante el narcotráfico ¿Y cómo se ha ido a la gente que se ha ido a la calle dominada por droga de trafficking? Our information, we didn't understand or know, that we'd be traveling through this narco area. That information, when and where it was planned, was known by Saqueda and Pimenta, and possibly Guaido, I don't know. But that's the area they came up with, and we were there to aid and support them. And not telling them everything to do. Do you ever see Dolores Ruedas in La Guajira? Yeah, Pimenta, for what they met, but I don't know exactly. But met multiple times in, that I know of in Guajira, Guajira land. This terrorist, mercenary, belong to the Reds of the Special Forces of the United States of North America, señala que él está amparado por un contrato que firmó Jordan Woodrow con Juan Guaidó, y que para él era claro la participación del narcotraficante Doble Rueda en esta incursión contra Venezuela. Luego veamos un testimonio del otro mercenario norteamericano. Todos estos son testimonios voluntarios, porque estas dos personas se acogieron a la figura de la delación. Veamos a Luke Denkman sobre la organización a la que pertenece y cuáles eran sus intenciones. Adelante. Say your last military grade. E-6. When and where did you meet Jordan Woodrow? 2009, in Germany. When did Jordan Woodrow propose to you to participate in the armed operation against Venezuela? Early December, maybe late November. Did you sign a contract with Jordan Woodrow where you set the terms and conditions of the operation? No, I didn't sign a contract. We had a casual conversation. I guess you could call it a verbal contract. Giving me some vague mission guidelines on training Venezuelans coming here and putting Maduro on a plane. Did you sign any risk policy for the operation that you were going to carry out? I didn't sign anything. At what risk level did you evaluate the operation? I evaluated it to be pretty high. We were, for all intents and purposes, invading a country, taking military and police targets, and capturing the sitting president. What were Jordan Woodrow specific instructions? To train the Venezuelans in Colombia, come with them here, and once they had secured their targets, it was our responsibility to secure an airfield and put Maduro on a plane and stay at the airfield to receive incoming humanitarian aid. When did your responsibilities end? We didn't have a set time or a set, okay, this is done, now you're finished. Jordan was going to meet us here and then give us more information after the tasks I mentioned previously were completed. What does jackpot mean in your notes? It's a word we use to talk about the person we're after, either the hostage or the high-value target. Jordan Woodrow show you the contract of the operation at some point? He sent us pictures? Yes, we saw it. Luke Denman confiesa, también lo hizo Aaron Bevery, que el objetivo principal que ellos perseguían era la captura del presidente Nicolás Maduro, asegurar el aeropuerto La Carlota, el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiketía, y poner, así lo dice textualmente, a Maduro en un avión. ¿En cuál avión? El que enviarían las fuerzas especiales norteamericanas, que ya estaba dispuesto en un lugar del Caribe para entrar y llevarse secuestrado al presidente Maduro, y también a los otros objetivos que estos mercenarios norteamericanos tenían. No puede concebirse este plan, esta acción criminal, si no tenía detrás un soporte, porque, ¿cómo iban a conseguir un avión para secuestrar al presidente, para secuestrar a Diosdado, para secuestrar a Delcy Rodríguez, para secuestrar a Vladimir Padrino? Pues el avión que proporcionarían los gringos. Por eso ellos tenían que asegurar vía libre en los aeropuertos de La Carlota y en el aeropuerto de Maiketía. Cuando ellos hablan de intervención humanitaria, se refieren al eufemismo que siempre ha tenido la administración Trump cuando se refiere a injerencia contra Venezuela. Meter aviones para sacar secuestrados al presidente Nicolás Maduro. Ya notan ustedes cuán extensa ha sido la revelación de la verdad. Es muy difícil que con tantas y tantas y tantas pruebas haya alguien en este planeta que se atreva a desmentir que hay una intención, hubo un conocimiento, hubo una planificación de la administración Trump a través de una empresa privada de seguridad que le era muy cercana a él y a la oficina del vicepresidente Mike Pence, Silver Corp. Que hay un involucramiento ya confesado de la DEA que reclutó narcotraficantes, que era un enlace directo con Cliver Alcalá Cordones, que tenía una empresa que había aportado recursos para la incursión del pasado 3 de mayo. Que la CIA está involucrada en estos hechos, puesto que Hernán Alemán, que era uno de los planificadores más importantes de la incursión, se reunió con James Story en Bogotá y se reunió también con un funcionario de la CIA de la Embajada Norteamericana, según palabras textuales, según confesión, según testimonio, no en una confesión, de Hernán Alemán. Queda claro toda la realidad, toda la certeza alrededor de la firma del contrato. Cliver Alcalá lo describe, pero paso por paso, casi que artículo por artículo del documento criminal. El involucramiento de fachadas de la Organización Criminal Voluntad Popular, como es el caso de la Fundación Futuro Presente, la presencia de José Torres, abogado de Futuro Presente, de Yongo y Cochea, para llevar recursos, para llevar fondos a los paramilitares, a Sequea, a Pimienta, a Raider Ruso, a Arias Pico. De cómo esas supuestas ONG fueron utilizadas para la planificación del magnicidio en grado de frustración del presidente Nicolás Maduro y cómo con esa fundación se pagó la finca Chinácota, la compra de los drones, la organización del intento de magnicidio. De cómo también a través de esa fundación se pagó todo lo correspondiente a la logística de estos campamentos en Río Hacha y del desplazamiento de la Guajira. Y el involucramiento del narcotráfico colombiano que aparece a todo lo largo de todos los testimonios de los gringos, de los venezolanos, de Sequea, de Clíber Alcalá, de Hernán Alemán, el narcotráfico, en la forma de Joel Palmar, en la forma de alias Doble Rueda, en la forma de alias Pépero y otros narcotraficantes que eran apareciendo. Porque si uno de los elementos que más asiduamente, en los que más asiduamente ha incurrido Juan Guaidó es en la utilización del narcotráfico para generar corredores seguros. Es un intercambio. Así como hay artistas que intercambian ropa por propaganda en programas de televisión, pues Juan Guaidó está intercambiando corredores seguros, el corredor de Occidente con los rastrojos y el corredor del Caribe, el corredor del mar, con Doble Rueda y con alias Pépero, a cambio de que después se les dieran ruta segura a los rastrojos, ruta segura a Doble Rueda, ruta segura a alias Pépero para perpetrar delitos de narcotráfico. Tenemos muchísimo más material. Y tengan ustedes la certeza que en la medida de que vayan apareciendo más evidencia, las compartiremos con ustedes. Buenas tardes.